mis patitos hermosos y suculentos sean bienvenidos a un nuevo video de la mansión otaku y si amigos en esta ocasión Andy que carajo haces volteada Andy, Andy estoy volteada no avísame Andy creo que tu cara está un poco peluda soy un crack y si chicos estoy aquí con Andy porque el día de hoy vamos a hacer un reto que muchos me habían pedido y si amigos es un si te ríes pierdes pero la diferencia va a ser que yo voy a tener agua en la boca y ella también va a tener agua en la boca, quien pierda es obviamente quien escupa primero el agua en la otra persona y tengo miedo de esto oye a ver a ver y si yo escupo el agua primero pierdes cada vez que alguien pierda amigos tendrá que comer estos chetos y es que muchos se preguntaran Pato que son esos chetos pues miren son chetos con nada más y nada menos que wasabi o sea el sabor de estos chetos es wasabi esa cosa verde que pica mucho y ya me voy adiós ya me voy no Andy no te vayas Andy no te puedes irte a la silla estos chetos vinieron en una cajita de tokio treat que si la quieren pedir aquí en la descripción se las dejamos pues básicamente a primera vista estos chetos se ven demasiado inocentes demasiado lindos y no huelen mal huelen a queso pero cuando los pruebas saben a la pan asi que si chicos de verdad que esta vez voy a tratar de no perder porque saben que yo soy un fake carajo y siempre me estoy riendo de no 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 yo solo se y siento que si pierdo me voy a vomitar y yo yo quiero mantener la comida dentro de mi pan ¿qué? asi que pues nada chicos vamos a comenzar con este reto que estoy muy segura de que vamos a sufrir demasiado carajo no estoy lista por eso amigos no estoy lista te concedo el agua mágica mamale mamale tomale tomale yo me la tomo yo te tengo que dar comete un cheto comete un cheto a mi no me hables con la boca llena comete un cheto ah ya me he empezado ah ya me he empezado mami que tu quieres me llevo tu figuro a mi no mami que tu loves Te estaba diciendo que voy a poner el celular aquí abajo y de repente te reiste y me escupiste. ¡Tú te reiste primero! Te reiste primero y te voy a decir por qué te estoy diciendo apúrale porque esa madre, esa agua de la llave trae bichos y me la estoy tragando. Y todo eso pone y pausa, pone y pausa. Es que tú me dijiste rellénalo de agua, no de agua. ¡Tenemos un garrafón ahí! ¡Vamos de nuevo, amigo! ¡Que no se nos trae bien! Ya estoy jarrecho esta hueva, no puedo salir ni a la esquina. ¡No salgas de casa! ¡Calla, sámbui huevo! Mañana no explaste, mañana no explaste. ¡Ahhh! 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 No ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡Esta que dice! ¡No va a ser así! ¡No es tan sencillo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, amigas! ¡Me llenaste de agua! Es que me encanta esa canción y me da mucha risa. No sé por qué, si yo no voy a la escuela, ¿verdad? Creo que me dio risa. Ok, tú perdiste así que te toca comer un cheto. Tú perdiste, yo lo perdí. Tú lo perdiste dos veces seguidas. No, la primera fue así como que de pruebita, ¿no? La pruebita, la pruebita. ¡Come un cheto, Andy! Te concedo el honor de comer un cheto de... ¡What's up! No sé por qué lo hice así. ¿Lista, Andy? Comételo, muérdelo, mastícalo. ¡No, no te lo trajes! ¡No te lo trajes! ¡Mastícalo, Andy! ¡Ve hacia la cámara! ¡No! ¡No, no, 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 no! Amigos, es que el sabor de esto es demasiado... ¡Picante! ¡Fuerte! No lo sé. No es que sepa mal. Es que sabe horrible. Es que sabe muy diferente, muy fuerte. Al menos esta vez mi celular no se mojó. Con tres sencillos pasos. Los miras de arriba para abajo. Sonríes. Les haces una cara tierna. Y voltas para otro lado. ¡Que no cuidas! ¡No está abierta la 18! ¡Ya 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 está abierta la 18! De este enunciado, el gato come croquetas, ¿cuál es el sustantivo? ¿Cuál es el verbo? ¿Qué es lo que hace el gato? ¡Meow! ¡El gato se mea! ¡Vaya que novedad! Soy tan simple. Estamos muy mojadas. Cheto Cheto Pues esto yo no sé cómo voy a seguir Con mi estaba normal Ay no No, no, no No le escupas ahí Sabe Es tan difícil tragarlo Ok, amigos, vamos con la siguiente ronda Tú también perdiste, las dos perdimos al mismo tiempo Perdiste tú primero No, 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 las dos al mismo tiempo Perdiste tú primero, te voy a decir por qué No Porque me escupiste y yo me tapé Y como me tapé, me escupí yo sola Tú perdiste primero No, las dos al mismo tiempo No, yo digo que las dos comamos cheto Las dos nos reímos Las dos cheto Vamos a comernos un cheto al mismo tiempo Porque las dos escupimos, igual yo primero, pero escupimos La mitad, la mitad Mitad, 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 mitad Ok, lista 3, 2, 1 No puedo traerlo No puedo traerlo No Ay, qué asco Es como las inyecciones Al principio duele y después se va liberando poco a poco Y después también Yo creo que última ronda Una última ronda Mi estómago ya no aguanta Me encantó, me encantó Vamos a ver qué pedos Yo te escucho, pintor La oreja de ba... Que puta Tu alita Es que... Es que me dio risa Siento la mamita Es que ustedes a lo mejor no me entendieron, pero es que estábamos viendo el video que ustedes vieron en pantalla, pero de repente salió un anuncio y yo no lo entendí y cuando me di cuenta que era un anuncio, pues me dio risa, no sé por qué Siento tu mamita Ay, soy un fail, amigos No, o sea Estoy súper mojada por ti No, gracias, yo creo que vamos a dejar esto No, 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 no Te toca tu cheto Cómete tu cheto y te lo comes completo ¿Por qué? No me digas que te voy a comer dos Ay no Bueno, es un cheto completo Es un cheto completo Ahí voy, me lo voy a comer ¡Me lo voy a comer! ¡Me lo voy a comer! El sabor es de golpe Toda la boca la sientes con ese sabor Es como que ya no puedo Yo me pellizco mi pierna Creo que sí se ve cuando tengo así Es que amigos, si pudieron ver Literal, o sea, todo el piso está mojado Ok, amigos, yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video Realmente ha sido demasiado Difícil grabar esto Se merece un buen like, carajo Por haber soportado las babas de Andy en mi cara Tengo tu baba en mi playera todavía Mira, si yo lo toco se siente babos Sí, es cierto Pero amigos, antes de despedirnos y de terminar este video Yo prometí mandar algunos saludos Así que aquí los tenemos Andy va a decir cuatro y yo cuatro Así que quiero mandarles unos saludos muy suculentos A Gaby Caceres A Michelle Esteban Apasa A Samantha Alonso Y a Marianemg Muchísimas gracias por apoyarnos Suscríbanse al canal de Marianemg Aquí en la descripción también lo encuentran También un saludo para Bakidarki837 Makoto Komatsu Y para Paola Piña Cornejo Que se llevó la foto de Pato con bigote ¡Eh! Muchísimas gracias chicos Gracias por ver este video Los queremos un montón Recuerden que ella es Andy Yo soy Pato Y esto fue ¡Mansion Otaku! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!